Música Anoche fuimos informados junto con el Departamento de Homicidios, la DICRI, de que en eso de las 8 de la noche había aparecido un cadáver ya en el estado de protección en la carretera que da Los Aguayos frente a la universidad en Nordestana. Se trata del nombrado Calil Josué Encarnación Rodríguez y de la universidad puertorriqueña. Aquí hicimos el levantamiento previo con los médicos legistas, mientras tanto, pero el cadáver estaba en recomposición y dentro del local donde residían en la parte de estudio, habían dos perros, lo cual les parece que hicieron, lo mordieron, lo desperazaron y está así en ese estado. Era de los patólogos que vienen en camino para continuar con el proceso de este caso. Él estudiaba en la universidad donde estaba la medicina y estaba también en el internado, según el decano de medicina de la universidad. Hasta ahora es lo que tenemos por el momento. Entonces se presume que los caninos se los comieron los perros. Se presume eso. Ya ahora hay que ver el estudio que le van a hacer los patólogos para su análisis correspondiente referente a eso. ¿Cuáles partes del cuerpo encontraron de él? Imagínate, eso es indescriptible porque tuvimos que ponerlo en caja para... ya casi eran huesos y alguna... el mal olor no dejaba trabajar muy, muy, muy a fondo en eso. ¿Se descarta que hayan participado humanos criminales? No, no descartamos nada porque todavía no hemos podido hacer ningún estudio científico. No, no. ¡Nos vemos! ¡Gracias!